Y les gusta vivir al límite, como esta pareja de novios, Javier, resulta que se conocieron en un set de una película, rodando una película, Javier, entonces se les hizo muy original el día de su boda, les prendieron fuego en la espalda, obviamente, todo muy cuidado, como lo hacen en las películas de acción. Válgame Dios. Pero, ajá, exacto, dices, ¿para qué se hacen de esa manera, no? O sea, así estaban antes de la luna de miel, ¿no? Así de ardientes estaban. Sí, no, no, es ardiente este amor, esta pareja, ¿no? Imagínate, si así estaban en la ceremonia, ¿cómo han de haber llegado a la alcoba, Giovanni? No, pues ya. Pues ya bien apagados. Bomber. Bueno, y les echaron el escritor y todo. Yo espero que no, a lo mejor este nada más fue el chispazo. A lo mejor ya. No hay unos, ya eran malos. Bomberos y todo requirieron ahí en la alcoba. Qué joya, ¿no? Pues ridículas, ¿no? Ok. ¿Qué más algo? No, bueno, es la llama del amor, Giovanni, qué bueno que esté así de encendida. Yo ya no creo. No seas envidioso, Gio, nunca vas a tener una relación así de fogosa. No. Así de incendiaria. Es bonitita envidia. Muy bien, ¿qué más, Gio? Javier, te digo que la gente y el mundo están muy mal porque los novios nos vamos a este fiesta o intento de fiesta de niños donde a alguien se le ocurrió invitar a un dinosaurio para divertir a los copinitos. Bueno, el dinosaurio provocó todo menos alegría. ¿Por qué? Empezaron a correr. Pues no es para menos. Estaban llorando. Estaban con temor. De ser devorados por el T-Rex. Exactamente. Pues es que sí, sí se veía muy acá, ¿no? Sí daba miedo, ¿no? Hasta mí tantito me dio miedo. Se veía muy real. Ve nada más. Pues ¿a quién se le ocurre? A los papás. Pues sí. Y los pequeños, o sea. Una cosa es que salga el dinosaurio ahí, ¿no? Y qué bonito dinosaurio, mire usted. Y otra cosa es que los empiece a corretear como si tuviera hambre. Pues eso no se puede, Gio. Así no. Además, siempre es la fiesta organizada por los papás y los traumas que no tuvieron de niños. Los sacan aquí con sus hijos, ¿no? Dios mío. Seguramente el papá deseaba tener a un dinosaurio. Y mira lo que sucedió. Sí, en fin. ¿Qué más, Gio? Javier, este video le dio la vuelta también en redes sociales y vimos ayer, pues sí, de un accidente, se podría decir, de una ballena, Javier, allá en Sinaloa, prácticamente saltó en la bahía y cayó sobre una embarcación turística y lamentablemente tenían dos, hubo dos personas lesionadas. Qué impresión, Giovanni. Cada día son más frecuentes este tipo de accidentes con las ballenas y es que, según personas que conocían del tema, cuando tuve la oportunidad de estar en Baja California y en Guerrero Negro, teníamos la intención de ir a ver a las ballenas. Ya no era temporada, ya era difícil que las hubiéramos a encontrar. Y los expertos en el tema nos decían que, desafortunadamente, con esta intención de acercarse cada vez más a las ballenas, pues cometen estos actos de imprudencia. Pues son imprudencias... a ver, a la ballena no se le puede juzgar por ser ballena, ¿no? Somos nosotros los que estamos invadiendo su espacio y de manera sumamente imprudente. La vista de la ballena tiene que ser a una distancia verdaderamente considerable, la cual no se moleste en lo más mínimo al animal y tampoco se ponga en riesgo la vida de las personas que van a verla, ¿no? Como este es el caso. Vean ustedes la distancia que hay entre el animal y los barcos. Eso es muy cercana, ¿no? Es muy cercana. Y, lógicamente, por eso, pues suceden este tipo de accidentes, porque muchos no lo saben, pero pues la ballena no sale a ver al... Bueno, muchos se lo deben de saber más bien. Yo aquí nada más lo comento, ¿no? La ballena cuando sale del agua no sale a saludar a los turistas o no sale por molestar a los turistas. Sale porque está comiendo, ¿no? Porque hay ahí... Este... Está ahí su comida y es lo que está haciendo, comiendo. Y, bueno, pues la ballena no ve si sobre su comida hay una embarcación o no. Ya sale y hace lo que tiene que hacer y viene el accidente, ¿no? Es terrible esto. Yo creo que se deberían de poner las medidas más estrictas a la hora de realizar este tipo de eventos, sin afectar, lógicamente, a las personas que viven de esto, pero sin poner en riesgo a las personas, a los turistas que van a ver este espectáculo, que es impresionante, ¿no? La ballena, ¿no? Así es. Pero yo creo que después de esto, las medidas se van a poner un poco más estrictas para poder ver a la ballena y hablar. ¿Qué más, Gio? Javier Esminosa Paz no para, ¿eh? ¿Qué está haciendo mi copa ahora? Vamos a ver el TikTok del famoso. A ver, Onel, porque anda de un feed. ¿De un feed? Anda bien feed. A ver. Dejó lo fad y llegó al feed. Dejó lo fad y bienvenido a lo feed. Sí. Míralo. Y se está poniendo ahí. Míralo. Parece Tindarín. Muy bien. Pero es que además le hace canción a todo lo que hace. Por ejemplo, estamos escuchando. A ver. Ahí haciendo, haciendo sus vencidas. Pero a todo le hace canción. Sus dominadas. A todo le hace canción. Anda cantador. Anda cantador. Anda bien. Está bien. Está bien. Gio. Muchas gracias. ¿Algo más? No, ya. Gracias, Gio. Gracias a ti.